Estas son las informaciones más resaltantes en CNC. Repasa con nosotros los hechos más importantes que hacen noticia. Repasa con nosotros los hechos más importantes que hacen noticia. En la requisa se encontró dos celulares marca Samsung de alta gama, un cargador de celular, dos chips y 461 guetes de droga. En el operativo participaron las fiscales de prevención del delito Sandra Bringas Flores, Laura Pérez Yorca y Estefany Pérez Angulo, el fiscal de prevención de turno Walter Cadena Cabanillas y las autoridades del INPE. Las autoridades pudieron encontrar celulares escondidos dentro de sillas de madera. Estas acciones continuarán de manera inopinada a fin de evitar que los internos sigan haciendo de las suyas e infringiendo las normas. Gobernador Regional de Cajamarca inauguró nueva unidad de cuidados intensivos en el Hospital Regional de Cajamarca. Esta unidad cuenta con camas de hospitalización eléctricas, monitores multiparámetros, tibro broncoscopio, coches de paro, aspiradores de secreciones e implementada con cuatro ventiladores mecánicos de alta gama. Esta obra tiene una inversión de 1.400.000 soles y servirá para enfrentar la tercera ola de pandemia del coronavirus. Entre tanto, el centro de la ciudad de Cajamarca se convierte en inminente foco de contagio de COVID-19. A pesar del aumento de contagios de COVID-19 en nuestra ciudad, gran cantidad de personas a diario acuden al centro sin tomar en cuenta las medidas sanitarias impuestas por el gobierno. Todos los días las oficinas del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIE se muestran abarrotadas. Otro punto de contagio en el mismo centro de la ciudad es el Banco de la Nación, en donde también a diario se ve decenas de personas formar colas a lo largo del Girón Junín. Gente de diversos lugares acuden confundiéndose también con personas que llegan hasta las diferentes notarías de la ciudad. Se espera que las autoridades competentes hagan respetar las normas sanitarias y así evitar la propagación de la COVID-19. Estas fueron las informaciones en CNC. Los hechos más importantes que hacen noticia están aquí. Síguenos en las diferentes plataformas informativas y comparte nuestras secuencias.